Hola curiosas y curiosas de la ciencia, como cada semana, te traigo las 10 noticias más interesantes de lo que está ocurriendo en el mundo científico. Hoy te hablaré sobre nuevos descubrimientos en astronomía, como una superestrella azul hallada en la galaxia que se traslada muy rápido, también de un punto de emisión de metano en Marte que será explorado por el Curiosity, los avances del telescopio James Webb y su plan para estudiar el agujero negro en el centro de nuestra galaxia y la intención de la ESA de mandar a astronautas europeos al espacio de forma independiente. También te hablaré sobre el autorreconocimiento de los peces, medicinas antimetastásicas y el drenaje por el deshielo que ha generado una enorme presa. Como ves, noticias muy interesantes, así que no te las pierdas y acompáñame hasta el final, pero antes no dudes en suscribirte, activar las notificaciones y un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido, infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Muy bien, comencemos con las noticias de esta semana. Nuevos experimentos confirman que los peces sí tienen conciencia de sí mismos. El primer test de hace tres años consistió en realizar una marca marrón en un lugar de su cuerpo que solo podían ver indirectamente en su reflejo. De los cuatro animales con los que se realizó el experimento, tres tocaron o rasparon la señal después de nadar hacia el espejo, confirmando así la capacidad de los peces para el autorreconocimiento. Y para corroborar sus resultados, ahora los expertos aumentaron el tamaño de la muestra a 18 peces limpiadores con un resultado positivo del 94%. Es decir, que 17 de ellos demostraron el mismo comportamiento que en el estudio anterior. Por lo tanto, además de elefantes, chimpancés, delfines o hurracas, algunos peces también tendrían autorreconocimiento. Una de las estrellas más masivas y luminosas de la Vía Láctea viaja a gran velocidad. Tras una densa nube de gas y polvo interestelar en nuestra galaxia, el Gran Telescopio de Canarias ha detectado una estrella supergigante azul. Esta estrella tiene una masa de casi 50 veces la del Sol y una luminosidad próxima al millón de veces la de nuestro astro. Está situada cerca del corazón de la región de formación estelar masiva más cercana llamada Cygnus X, que está a unos 5.700 años luz de la Tierra. Pero lo más desconcertante es que, de un día para otro, su velocidad ha variado 60 km por segundo. Una velocidad tan elevada en una estrella de masa tan grande, implica una influencia gravitatoria enorme que la obligue a desplazarse tan rápidamente. Y es por ello que los investigadores barajan dos posibles explicaciones. Que esté en un sistema binario y, o bien, esté acompañado de una estrella comparable, o bien, que esté acompañado de un objeto compacto, es decir, o de una estrella de neutrones o de un agujero negro. Hallado un planeta con dos amaneceres como Tatooine Kepler-16b es un exoplaneta que orbita alrededor de dos estrellas, similar al mundo retratado en Star Wars. Los científicos esperan que su telescopio encuentre planetas previamente desconocidos de este tipo, ayudando a los astrónomos a aprender cómo ocurre la formación planetaria en un sistema solar con dos estrellas. Tradicionalmente, se cree que los planetas se forman en un disco protoplanetario de gas y polvo que rodea a una estrella joven. Pero no está claro si los sistemas circunbinarios podrían sustentar este entorno. Y es que actualmente se piensa que un planeta circunbinario, es decir, que orbita alrededor de dos estrellas en lugar de una sola, debido a la proximidad y la órbita de algunas estrellas binarias, la única manera de que se formen planetas es que lo hagan por fuera de la órbita de las dos estrellas. El metano detectado por el Curiosity podría originarse en un punto cercano del cráter Gale. En la Tierra, este gas puede tener un origen biológico o geológico, pero desde que se detectó hace casi 20 años en Marte, se trata de averiguar su procedencia. Pues bien, estudios recientes liderados por el Centro de Astrobiología ofrecen nuevas pistas y apuntan a una fuente próxima al entorno de exploración del rover Curiosity. Los resultados abren la posibilidad a que el rover pueda explorar la región donde hipotéticamente se estaría emitiendo el metano e investigar así su posible origen. La Agencia Espacial Europea quiere lanzar sus propios astronautas Si bien los europeos han estado volando al espacio desde la década de 1970, solo la Unión Soviética, Estados Unidos y China, hasta ahora, han podido lanzar astronautas al espacio de forma independiente. Pero ojo que esto podría cambiar si la ESA y sus astronautas se salen con la suya. Y es que según el director de la agencia, Joseph Ashbacher, Europa ha buscado aprovechar nuevas oportunidades y no quedarse atrás. En su visión, los europeos podrían estar caminando sobre la Luna en 2035 con un posible viaje a Marte a la vista. ¡Molaría! El drenaje por el deshielo convierte a la capa helada de Groenlandia en la mayor presa del mundo Investigadores de la Universidad de Cambridge han observado tasas de fusión muy altas en el fondo de la capa de hielo de Groenlandia causadas por las enormes cantidades de agua deshelada que cae desde la superficie. Al hacerlo, la energía se convierte en calor en un proceso equivalente al de las diez mayores centrales hidroeléctricas del mundo juntas. Y es que este calor generado por la caída del hielo, está derritiendo el hielo de abajo hacia arriba, y la tasa de derretimiento que estamos reportando no tiene precedentes. En definitiva, el estudio presenta la primera prueba concreta de un mecanismo de pérdida de masa de la capa de hielo que aún no se incluye en las proyecciones de la subida del nivel del mar en el mundo. El telescopio Webb coloca 18 puntos de luz estelar en formación hexagonal. Los ingenieros han completado la primera etapa del proceso de alineación de espejos, moviendo cada uno de los 18 segmentos del espejo primario para obtener 18 copias desenfocadas de una sola estrella. Con esta matriz de imágenes completa, la segunda fase será la alineación de los segmentos, y luego vendrá el apilado de imágenes para colocar los 18 puntos de luz uno encima del otro y ver una sola estrella. El telescopio espacial James Webb estudiará el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea. El Webb se unirá a los esfuerzos de numerosos telescopios para comprender la naturaleza de Sagitario A. Y es que este agujero negro parpadea cada hora, lo que lo convierte en un objetivo desafiante para los telescopios, ya que esto dificulta la obtención de imágenes. Pues bien, el telescopio espacial asistirá principalmente al telescopio Event Horizon que capturó la primera imagen del agujero negro en 2019. El Webb proveerá sus propias imágenes en infrarrojo de la región del agujero, ofreciendo así información sobre cuándo los estallidos están presentes. Y es que se espera que entre ambos telescopios se pueda avanzar mucho en el entendimiento de los agujeros negros, la física del plasma y las partículas de los estallidos en general. Un fármaco del Hospital Bay Lebron podría servir para frenar la metástasis en el cáncer de mama. Desde hace tiempo, se sabe que la familia de genes MYC desempeña una función importante en el desarrollo de muchos tipos de tumores. Pero sí existe cierta controversia sobre cómo puede afectar al desarrollo de la metástasis y algunos estudios sugieren incluso que inhibir a MYC podría potenciar esta metástasis. Pero ahora, un estudio de un equipo del Hospital Barcelonés ha demostrado en ratones transgénicos que una proteína terapéutica llamada HOMOMYC, utilizada hasta ahora para atacar tumores primarios, puede también frenar casos de metástasis en esta forma de cáncer. Gran noticia. El Perseverance cumple un año en Marte y continúa en busca de grandes descubrimientos. El rover Perseverance, del tamaño de un automóvil, aterrizó dentro del cráter G0 del planeta rojo el 18 de febrero de 2021 y lo hizo con la tarea de buscar signos de vida antigua en Marte y recolectar decenas de muestras para un futuro regreso a la Tierra. Este cráter de 45 kilómetros de ancho donde llegó es un gran lugar para hacer ese trabajo, pues albergó un gran lago y un delta de río en el pasado. Y es que los deltas preservan los compuestos orgánicos que contienen carbono, que son los componentes básicos de la vida tal como la conocemos y también los residuos de la misma, por lo que los controladores del Perseverance están ansiosos por comprobar el delta de G0 y deberían comenzar a hacerlo en serio en los próximos meses. Y bien, pues eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha sorprendido más? No olvides dejar tu comentario y recomendar este vídeo si te ha gustado y como no, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.